Por una cabeza Me dejó de un día De aquella coqueta Y risueña Que al curar sonido El amor me está mintiendo Que mató una hoguera Y todo mi querer Por una cabeza En todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Encalma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Por una cabeza Y yo cuida mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar ¿Qué me haría pasar? Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo ya lo vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Y borra la tristeza Y calma la amargura Amor o una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Mil veces la vida Mil veces la vida ¡Llega frente a la tristeza! Gracias por ver el video.